Martina Puero y Darlene Guzmán van a hablar sobre las noticias. Ya, los dejo con ellos. Bueno, estas son noticias del diario La Estrella. Gope se suma a las labores de búsqueda de vecinos que se perdió en un chonche. Trasplante le cambió la vida al vecino acuditano. Coletazos del paro de la ANEF en la isla. Vecinos indignados por la acumulación de basura en distintos puntos de gastro. Desde el municipio reconocieron que hay sectores de la ciudad que no están en la radio de las operadoras de la firma gestión ambiente para el retiro de los residuos sólidos. Funcionarios públicos de ANCUD cortan ruta y toman acceso al puente Budeto. Informes descartan intervención de tercero en la muerte de Claudio Manquimilla. Paralización afecta el pago de los fondos para los pescadores. Actualidad. Indignación por la acumulación de basura en sectores castreños. Desde la municipalidad de ANCUD se reconoció que la paralización de funcionarios públicos preocupa ya que hay puntos de la ciudad que no están en la radio de las operaciones de la firma gestión ambiente para el retiro de los residuos. El tema de la basura es una verdadera crisis. Estamos todos muy preocupados como vecinos. Ya. Suspenden análisis de muestras de marea roja por paro público. El gremio de la salud afirmó el cese de labores de este servicio incluso en la barrera sanitaria. Gópez asumió a la búsqueda de trabajadores en Chonchi. Casi tres meses han cumplido desde la estrella desaparición del nombre original de la isla de Keul. Informes descartan acción de terceros en fatal caso. Evacuaron los resultados de las pericias forenses tras la exhumación del cuerpo del Claudio Manquemilla. Fallecida en exceso y cortancias en Chonchi. Policía gestiona ayuda para niños de Quellón. Bombera potencia sus conocimientos periciales. La vocar terminó peritajes por hundimiento del ancha en Chacao. Y por último... Bueno, en realidad eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.